Música Óyeme señor, tu que estas en todas partes Y que al mundo nos mandaste, tu que sabes donde estas Te pido un favor, que le lleves un recado De un amor muy lastimado, tu ya sabes para quien Dile, 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 que extraño mucho su sonrisa Y que sus caricias, aliviarán esta obsesión Dile, 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 que yo creí en sus promesas Y que con tanqueza, le entregué mi corazón ¿Dónde estará? Extraño su caricia y sus besos ¿Dónde estará? Con algo espero siempre su regreso ¿Dónde estará? Su amor lo sueño cada noche y día ¿Dónde estará? Mi amor lo esperará toda la vida, la vida La vida, la vida La vida Dile, 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 que extraño mucho su sonrisa Y que sus caricias, aliviarán esta obsesión Dile, 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 que yo creí en sus promesas Y que con tanqueza, le entregué mi corazón ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Extraño su caricia y sus besos ¿Dónde estará? Con ansias espero siempre su regreso ¿Dónde estará? Su amor lo sueño cada noche y día ¿Dónde estará? Mi amor lo esperará toda la vida, la vida La vida, la vida La vida Con atención, morenita